¡No, no! ¡Es para una! ¡Tenida! ¡No hay dinero! ¿Cómo? ¡Siguemos! Y ahora sí, chico, uno de los dos gistos originales de Gali. Hay que temerle a John Crowley, un gigante invento que está buscando oponente digno para él. Esto es realmente un mastodonte. Con todo el sentido de la palabra, John Crowley es un mastodonte. Es más, cuando camina por el cemento, el cemento vibra. Cuando entra al cuadrilátego, brinca. ¿Quién viene por ahí? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No Alta la pata que me está pitando, hombre. Como dice usted, chicos. Torero no lo ve nada fácil porque John Crowley parece que va a estrenar estampa aquí en la lona. Vea, la diferencia corporal se nota a millas. John Crowley es un mastodonte, como ya lo dije. Porque Torero está un poquito menos de kilos, pero tiene juventud, tiene ganas y sobre todo tiene mucha habilidad. Así es que esta, la tercera de Gali de la 523 promete mucho. Hay silencio total aquí, hombre. Estamos los que estamos y no nos vamos. Ay, ay, ay. Hay un silencio aquí de cementerio, hombre. Semejante John Crowley, óyeme. Vamos a estrenar estampa ahorita en el ring. No, no, no. ¿Cómo así? Una imagen del Torero ahí. No, no. Yo no creo. Yo no creo. No le den tanta cuerda al señor. Que se nos puede disparatar. John Crowley no quiere esperar. Viene ahora el forcejeo en el ombligo del cuadrilátero. Torero contra John Crowley. Le madruga ahí con un rodillazo a la boca del estómago. Seguido por un golpe. Un patatazo. En la espalda. ¡Uy! ¡Ya será todo! La esquina el Torero. Y ahora sí, damos el himno consejo. John Crowley. Tremendo codazo para el Torero. Nuevamente repite dosis. Esquinándolo. Y ahora sí, estregándolo todo en la esquina. Al pobre Torero. ¡No! ¡No! Señoras y señores, síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook. ¿Cuál es la dirección en Facebook, David? ¡Galilucha! ¿Y cuál es la dirección en TikTok? ¡Galilucha! ¡Eso! Y en YouTube. ¡Galilucha libre! ¡Eso! ¡Gracias! Ya hizo la tarea. Este hombre viene ahora a Crowley. Viene, brinca por encima del Torero. ¡No hay nadie! ¡Uy! ¡Rebotó! Llega Torero. Le da tremendo rodillazo en la mandíbula de Crowley. Que no le queda otra cosa que rodar fuera del ring. Ahí en el filo del cuadrilátero. Y aprovecha a Torero para doblarlo ahí en la primera cuerda. Y darle una serie de golpes de antebrazos. Viene ahora, posado de las cuerdas, abandona los pies y lo pega. Una patadona en los hombros del gigantesco mastodonte John Crowley. Y afuera, ahí lo siguen las cámaras del equipo de producción de Gali. Tome galletas de David. Se aprovecha, viene de vuelo, viene de vuelo, viene de vuelo. Quedó un poquito corto ahí Torero del objetivo. Pero aún le llegó en la punta del estómago. Del estómago, dije. Y ahora sí recuperándose, metiendo a John Crowley al centro del ring. Torero le anda dando todo, todo, todo lo que es el español. Viene ahora otra galleta de David. Torero tiene que oxigenarse porque le ha tocado fuerte este mastodonte. ¿Cuánto puede pesar John Crowley en su estimación, David? 100 libros más que yo. ¿Qué serían cuántas? No quiero decir un número porque no quiero ofender a nadie. Viene ahora en el conteo del refo, apenas llegó a uno. Torero quiere que se cuente más rápido, pero no creo que vaya a poder ponerle todos los kilos encima para mantener a John Crowley. Prensado en la lona, hablando de pensarlo en la lona, lo agarra John Crowley a Torero y lo somata contra la cuerda. Viene ahora acción total. Lo sigue ahí el lente de TikTok. La lanza contra la almohadilla de la tercera cuerda del entablado de Gali. Viene ahora tomando impulso. Viene ahora contra las cuerdas con el mismo impulso. Le da un gancho al pecho de Torero que cae derribado. Ahí el referí chequeando con Torero de que esté bien. Torero se agarra la cabeza. Señoras y señores, gracias mil por su compañía. A la 523 estamos completamente en vivo a través de Villa Park, Illinois en IWTV. Hashtag Gali Lucha. Estamos los que estamos y no nos vamos. Y ahora sí, tremendo lazo que le brindó Crowley al Torero. Y parece que tenemos intervenciones ahí. ¿Qué está pasando, tico? Aquí Asustan viene ahora. Le dan una voltereta a John Crowley, cortesía de Torero. Y queda ahí tendido cuán grande y pesado es. Viene el conteo del ref y apenas llegó a la 1-2. A la 1-2, dice Devin, el ref. John Crowley sí se llevó ahí una sorpresa total. Escucha un zumbido ahí, pero... Son extraterrestres. Ahí está ya solucionado, David. No se me asuste, hombre. Yo creí que iba a venir el coco. ¡El cucuy! Es el micrófono. Ahora vea qué acción total, se lo dije. Y John Crowley dice, Otoy, Otoy, Otoy. Otoy es recibiendo una patada doble al pecho. Cortesía de Torero. John Crowley no lo puede creer. Va Torero ahora a la segunda. Desde la tercera va a volar, va a volar, va a volar. Sapo, planchetazo ahí para John Crowley. Lo puede sostener. ¡Uy! Por poquitidito, por un chirilí. Por un chirilí. Y no se lleva la tercera palmada de Devin, el ref. El que lleva el conteo oficial. De Gali. Uy, ya no están pa' más. El Torero y John Crowley. Va a hacer todo. ¡Uy! Tremendo Ropespenas. Ya lo ejecutó. Y ahora sí, amenaza con acabar la lucha. Lo dejó plantado ahí, imprimido en la lona, como si fuera parte del logotipo de Gali. Ahora lo pone entre las piernas curpulentas de John Crowley. Lo crucifica en reversa. Viene ahora Torero. Dice, uy, pero no, se zafó de la llave y le aplica una sentadilla. Mira el conteo del ref. ¡Una, dos, tres, David! Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Ganó la destreza, ganó la agilidad, ganó la juventud de Torero contra el mastodonte de John Crowley. Se veía que iba a hacer todo para el Torero, pero de la nada, movimientos que van y vienen. Y Crowley se sorprende y le da la victoria de Paquete. Y vámonos, Recia. Así es. Señoras y señores, de nuevo les reiteramos el agradecimiento total por su compañía del día de hoy. Ahora le están echando la culpa a Rob, el fotógrafo. ¿De qué fue la culpa de él? El flash, el flash. ¿O fue el flash? El flash ahí.